Hola chicas y chicos, mi nombre es Rosela Urbina y es un gusto para mí darles la bienvenida a Tupperware, un mundo de maravillosas oportunidades, en donde nuestra misión es cambiar la vida, sí, cambiar la vida de muchísimas personas a través de nuestro maravilloso e inigualable producto. ¿Qué les parece si empezamos con un poquito de historia? El señor Earl Tupper, el creador de nuestros maravillosos productos, era un ingeniero químico que se dedicaba a elaborar máscaras antigases para la guerra, sin embargo cuando esta terminó y en medio de la crisis, el señor Earl Tupper se inspiró en la tapa de una lata de pintura para crear nuestro maravilloso sello maravilla, sello hermético que permite conservar nuestros alimentos por muchísimo más tiempo, sea dentro del refrigerador o fuera de él. Inicialmente, el señor Tupper decidió vender los productos en ferreterías y los tenía colocados en anaqueles, pero lamentablemente no se vendían, por dos razones especiales. La número uno, porque las personas no sabían, no conocían las características maravillosas que tienen nuestros productos. Y número dos, porque para aquella época en Estados Unidos, año 1946, las personas no veían el plástico como una opción en la conservación de sus alimentos, la mayoría de las personas utilizaban vidrio. Sin embargo, gracias a Dios, llegó la señora Brownie Wise, que es la creadora de nuestro maravilloso sistema de ventas por demostración. Estas demostraciones eran conocidas en aquella época en Estados Unidos como la fiesta Tupperware, ocasión especial para que se reunieran familiares y amigas y además de conocer los beneficios de nuestros maravillosos productos pasaron un rato súper agradable en el que la representante de ventas ganaba muchísimo dinero y la anfitriona, dueña de la casa, ganaba fabulosos premios como sucede hasta el día de hoy. Los niveles de los regalos especiales de anfitriona cambian cada cinco o seis semanas de acuerdo a la vigencia de nuestro catálogo y siempre buscamos que sean sets súper atractivos y funcionales para el beneficio y disfrute de toda la familia. Como ves, los regalos especiales de anfitriona son una gran herramienta que nos ayudan a lograr la venta en nuestras demostraciones o experiencias. Vos como nueva o nuevo representante de Tupperware ya recibiste tu quita la oportunidad y llegó el momento de hacer muchísimas demostraciones, primero con tus familiares y amigos y después esas mismas personas te van a ir recomendando para hacer cada vez más demostraciones porque entre más hagas, más dinero vas a ganar. No se te olvide que por cada producto que vendas estás obteniendo el 26.55% de ganancia, de manera que por cada 100.000 colones de venta que hagas vas a recibir 26.550 colones. Te invitamos a visitar nuestra página web en donde vas a encontrar muchos detalles sobre nuestro fabuloso negocio. También vas a aprender cómo realizar tu compra en línea a través de tu computadora o tu teléfono móvil. Y recordá que al final de este video vas a encontrar unas preguntas y si las respondes vas a tener la posibilidad de recibir un fabuloso producto en tu primer pedido, mismo que será empacado con este pedido y llegará a tu propia casa. Una vez más te damos la bienvenida a Tupperware y esperamos que puedas cumplir todas tus metas, puedas ganar mucho dinero y puedas hacer tus sueños realidad. Y seas parte también de todo este equipo de representantes Tupperware que estamos actualmente y que van a venir en un futuro para que podamos seguir cumpliendo la visión de Tupperware en Costa Rica, la cual es estar presente en todos y cada uno de los hogares costarricenses, llevando economía, practicidad, salud y mucho bienestar. ¡Gracias!